Algo en especial para la gente de la corona de Poléus, de la puerta de Farnanus, ahí se encuentran mis primos, ahí en Vigas la Fuera, exactamente, ahí se encuentran el famoso ruso, de Vigas la Fuera. Están presentes con nosotros, me han dado bastante gusto que mi familia les haya acompañado en este programa. Vamos a mirar al estilo de la música, eso es, una coranchita sabrosa, ¿qué dice? Vamos a bailar una gualacha, esa es una gualachita corrompieta, no es cubana, es una gualachita con mucho, con muchísima guardia, Vigas la Fuera, se dice, ¡Aquí va! Esta se llama la gualacha del demonio, ¡Aquí va! Esta se llama la gualacha del demonio, ¡Aquí va! La gualacha del demonio, ¡Aquí va! Es de camisotas, de llena y tequilas, de vigo y su camisitas, de mochita rosa candela, de chévere, escuchen la cordera. Es de camisotas, de mochita rosa candela, de chévere, escuchen la cordera, de chévere, escuchen la cordera, de chévere, escuchen la cordera. Allá, Cévere, es de camisota raí, es de camisota raí, es de camisota raí. ¡Gracias! El amigo es Chiracarín y se queda malrugada Ha sentido el romelín, el ánima con los patas Será de este mundo, será del otro ¡De moña lo sabe! ¡Ay, será de este mundo, será del otro! ¡De moña lo sabe! ¡De moña lo sabe! ¡Dé moña lo sabe! ¡Escóndelo para los desayacados! ¡Por el 60 Chorros! ¡Hoy es aniversario! ¡Gracias por el RIS! ¡Por el que me echa en la etiqueta! ¡Echere! ¡Gracias por el RIS! 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 Será de este mundo, será de otro Un saludo para el ángel El amor, el amigo Pablo Aquí viene el acordeo Bocamo En el Pantamiequita Este acordeo fue tocado por los pies Es una bolacha froncosa ¡Ándale! ¡Ponete los ojos! ¡Ay, este huella! Conmigo es a Martínez Meluque ¡Échale! Y ahí come al gado Un saludo cariñoso ¡¿Quieres el antelazo? ¡Ándale! Se trata que sea de oro Solo dice que el pisaje Tenía por mejor otro Un saludo cariñoso ¡Qué coño no sabe! ¡Ay, será de este mundo, será de otro! ¡Qué bonito baila de la mente, Chiva! ¡Vaya! ¡Vaya el acordeo! Es lo que me gusta de esa guanachita ¡Qué bonito acordeo Bocamo ¡Qué bonito acordeo! Andale, ya se va, la guanachita del negocio, ok, como es, que bonita guanachita, no puede decir, no puede decir que bonita guanachita,